El pájaro loco en el pájaro loco y la termita. Pero madre naturaleza, tengo una excusa muy buena. No hay excusas, loquillo. Estás muy atrasado en tus picoteos. Volveré más tarde para ver cómo vas. Ahora empieza a picotear y picotear. ¡Ay, no! Estoy atrasado por 500 picoteos. Seguramente esta vez me convertirá en un pollo al pastor. ¡Ah, ya sé! Esta que está aquí es una supertermita genéticamente creada en mi laboratorio para... aparentemente para eficiencia y ferocidad. Sí, yo le digo Lester. ¿Qué tanto miras, cabeza de cerillo mal prendido? ¡Qué bien! ¡Me lo llevo! De acuerdo, Lester. Ahora pon algunos hoyos en esos árboles antes de que llegue la madre naturaleza. Hoyos, eso es para los golfistas y los pájaros carpinteros inútiles. Será mejor que empieces a cooperar, amigo. O si no... ¡No! ¡El zapato apestoso! ¡No! Solo quiero hoyos en los árboles. ¡No que acabes con todo el árbol! Oye, ¿quién te crees, mi padre? Si esto sigue así, no habrá ningún bosque para que inspeccione la madre naturaleza. Aquí tienes. Esto te ayudará para que hagas hoyos diminutos como un pájaro carpintero. Ahora el único sonido que quiero oír es este. Sí, señor. Este chiquilín me va a hacer la vida muy fácil. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Elige hoyos diminutos como carpintero! ¡Aprende del maestro! Primero, escoge un lugar apetitoso. Luego, apunta. Y luego, haz lo que los pájaros carpinteros hacen mejor. ¡No! Creo que esta criatura está muy desubicada. Veo que tendré que atarte a una pequeña soga. Una pequeña mordida y te regresas. Ahora muerde aquel árbol. Y te sigues con el otro. ¡No! A ver, ¿qué opinas de esto? ¿Contra qué siendo tan duro podría luchar una termita que no pudiera norder? ¡Ay! ¡Ah! La pintura invisible es la solución. Engañaré a esta termita para sacarla y luego volveré a pintar los árboles antes de que vuelva la madre naturaleza. ¡Buen trabajo, Picasso! Pero, ¿dónde está tu casa? ¿Mi casa? Pues, no sé dónde está. ¡Ay! ¡Gracias, amigo! ¡Ahora entra a tu cuarto! ¡No eres mi padre! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Ya fue suficiente! ¡Te llevaré de regreso! ¡Tonterías! ¡Esa pequeña termita que me vendió es un... ¡monstruo! ¡Quiero algo que haga crecer los árboles rápido! Estas semillas de vigoroso crecimiento le servirán... ¡Se me ocurrió una gran idea! ¡Este! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo con esos lindos árboles del pájaro carpintero? ¡Es que él pidió que agujeraran los árboles y yo no... ¡Ve a casa ahora! ¡No! ¡Seis mil seiscientos siete! ¡Seis mil seiscientos ocho! ¡Vaya! Parece que ese pequeño pájaro carpintero finalmente hizo su trabajo. Pero usted, señor termita... ¿Por qué no ha cumplido con su cuota? ¿Yo? No hay excusas. Empiece a mordisquear esa madera o lo convertiré en una criaturita. ¡Ay! Pero... ¡Yo! ¡Ahora! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Hablo en serio, Olga-san! ¡Por favor, escuche! ¡Empieza! ¡Aguarde! ¡Yo no soy quien usted cree! ¡El pájaro loco en vacaciones falsas! ¿Saben? Esta vida de placer me está aburriendo mucho. Lo que necesito son unas vacaciones. Hola, agencia de viajes. Quiero programar unas vacaciones. Preferiblemente un lugar tibio. He ahorrado toda mi vida para este viaje, así que el dinero no es obstáculo. ¡Ya me escucho! ¡Unas largas y hermosas vacaciones! ¡Qué buena oportunidad! ¿Cómo estás, amigo? Estoy seguro de que necesitas un descanso. ¿Quién eres tú? Bert Bossy, vendedor de paquetes vacacionales. Encantado de conocerte, encantado de conocerte. Sí, señor. Te acabas de ganar unas vacaciones a las lindas islas alemanas polinesias del sur. Con un único pago para procesarlo de cinco mil dólares, muy pronto irás camino a las vacaciones isleñas de tus sueños. Alemanas polinesias, ¿eh? ¿Y cómo es que nunca había oído de ellas? ¿Por qué? Bueno, es porque ellos no tienen teléfono. No es una isla, ellos solo usan señales de humo. Vaya, qué rústicos. Bueno, tengo que pensarlo bien. Va a haber chicas bonitas. Ah, eso no importa. No solamente chicas bonitas, son ulafraus. ¿Ulafraus? ¿Y qué son ulafraus? Tú solo dame ese dinero y te puedes ir en este segundo. ¡Ulafraus! ¡Allá voy! ¡Todo listo! Hay que despegar esta cosa del piso. ¡Oye! Oye, no molestes al piloto durante el arranque. ¡Eso lo tengo que ver! ¡Contacto! ¡Vos y a la torre de control! ¡Estamos experimentando turbulencia! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Gekonimo! 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 Aguarda. ¡Aunceo con la Ripon en nuestro exótico tanque tropical! ¡Adiós! ¡Incauto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué astuto! ¿Y qué crees? Por solo 100 dólares más, eso lo pueden cocinar con una preparación culinaria a tu gusto. Nuestro nuevo y exclusivo Chef Sisu Pie. ¿Chef Sisu Pie? Si supieras quién es, te peinarías primero, compadre. Oye tú, ¿dónde está el llamado luau? ¿Qué luau? Este luau. ¿Dónde están las ulafraus? Entra por aquí, mi querido amigo. Ulafraus, qué tonto. Hasta nunca, ingenuo. Salón luau. ¿Ukira? No, no es cierto. Ahora vengo, muñequitas. Más hielo, amigo, más hielo. ¿En dónde guardas el hielo? ¿Quisiera una peña colada? Sí. ¿Qué está sucediendo ahí adentro? Lo siento. Solo puedes entrar con invitación. ¡Qué bien! La canción, la emoción, la zula fraus. ¡Qué luau! Y todo te lo debo a ti, amigo. Estas son las mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida. ¡Un momento! No hay ningún luau. No hay ningunas vacaciones y lo comprobaré. Pero... Oye, déjame entrar ahí. Olvídalo. Yo me quedaré con estas vacaciones. ¿Ah, sí? Pues yo pagué por ellas. Aquí está tu dinero. Ya no hay trato. Ahora piérdete. ¡Te voy a reportar al Centro Turístico Alemán Polinesio! ¿Alemán Polinesio? No te detengas y hazlo, amigo. Yo lo inventé todo. No hay nada de eso. Hola, Centro Turístico Alemán Polinesio. Quisiera reportar a una persona. Sí, a un tal boss. Trató de venderme unas vacaciones falsas. ¡Una frausa! ¡Ya voy, chicas! La palanca. El gato. Luego la dinamita. Ahora, ¿qué más voy a hacer? ¡Quedarte en prisión por siempre! ¡No! ¡No! Winnie en la Doctora Winnie. Doctora Raquel, ya no puedo seguir ocultándolo. Ya es tiempo de decirle lo que siento por usted. No te pierdas la conclusión en el próximo capítulo de Carpintería de Urgencias. ¡Vaya! El mundo de la medicina es tan excitante. La acción, el drama. Enfermera Winnie a emergencias. No, Doctora Winnie a cirugía de cerebro. No, el jefe de personal Winnie se le solicita. Ahora, averiguaré sobre la carrera de medicina. Ah, pero jefe, estoy tan cerca. Todo lo que necesito es un sujeto apropiado para clonarlo. ¡Ténselo solamente! ¡Ah! ¡Descuide, jefe! Estoy a la cabeza. Sí, soy hombre muerto. Si no encuentro un sujeto para clonarlo de inmediato, estoy acabado. ¡Terminado! ¿Dónde? Oh, ¿dónde voy a encontrar un voluntario? ¿Qué tal? Yo quiero trabajar aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Soy Winnie Carpintero y me gustaría convertirme en... Ah, sí, sí, claro. Ya que acabas de entrar a mi laboratorio, te haré unos estudios. De acuerdo, escucha. Este es un instrumento científico preciso diseñado para un solo propósito. Oh, por supuesto. No espero que un profano lo entienda. ¿Por qué no, señor? ¿Cómo iba a saber un profano sobre un instrumento lineal diseñado para probar el efecto de la resonancia armónica del área rómbica con un énfasis en el grupo del negro? Sí, lo que digas. Empecemos. ¡Oh, doctor! ¡Mi primera emergencia médica! ¿Estamos listo? ¿Cuándo comienzo en la sala de emergencias? Oye, vamos a hacer otro examen, ¿quieres? El examen medirá la actividad de tu cerebro y tu coeficiente. Por favor, responde a todas mis preguntas lo más rápido que puedas. ¿Lista? ¡Lista! ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Cuál es la definición de pletora? Mucho. ¿Qué es mitosis? Es un procesor de división nucleocelular. ¿Qué es el sistema astronómico? ¿Qué es el sistema astronómico en donde la Tierra está en el centro del universo? ¿Cómo lo supiste tan rápido? Esto te está dando las respuestas. ¡Dame eso! Ahora hazme una pregunta. Adelante, pregúntame. ¿Qué hace esa palanca, doctor? ¿Esa palanca? ¡Esto es peligroso! Sí. Doctor, este sería un entrenamiento perfecto si decidiera entrar al departamento de terapia física. Tú sigue corriendo. Debo saber si eres un candidato lo suficientemente bueno como para clonar. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, este, dije, dije, llamar, llamar. Debo probar tu oído en el teléfono. ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¿Qué sugeren en carpintería de urgencias? Como siempre he dicho, cuando dudes, ¡intrecisa! ¡Eh, eso sí que es inflación! ¡Córtame el agromédico realizado por Winnie Carpintero! ¡Ay! ¿Cuándo podré usar esto, doctor? ¡Colócate detrás de la pantalla y cállate! ¡Ahora, Winnie! ¡Esto no te va a doler! ¿Eh? ¡Winnie! ¡Yo sabía que debí haber terminado mi formación profesional! ¡Estoy lista para mi examen! ¿Cómo ve? ¡El examen de la vista! ¡Eso es! ¡Examen de la vista! ¡Lee la primera línea! ¡No seas insolente! ¿Y? ¡Sí, y de incompetente! ¿Y esta? ¡Y griega! ¿Griega? ¿Te crees muy internacional? ¡Casi! ¡Mejor cállate! ¡Vamos a hacerte una tomografía a ver cómo está tu cabeza! ¡Ay, no, doctor! ¡Yo no quiero tomar nada! ¡Escucha! ¡Una tomografía es como quitarle un pelo a un gato! ¡Pero empiezo a sudar, a estornudar y me da convenzor! ¡Escucha! Si crees que adentro hay un animal, estás equivocada. Solamente se trata de un estudio y te lo voy a probar. Doctor, ahora que veo que puedo manejar cualquier situación de emergencia que surja, ¿en qué departamento voy a trabajar? ¿En la sala de emergencia? ¿De recuperación? ¿En el anfiteatro? ¿Dónde? ¿Hagamos lo que vamos a que apresurarnos después de todo mi tiempo espalioso y...? ¡Nada! ¡No llegarás a ningún lado! ¡No quiero que te vayas de este hospital! Bueno, ni siquiera estoy segura de querer trabajar en un hospital que tiene alguien como usted trabajando. Fue dura, pero una doctora tiene que imponerse. ¡Y voy a llegar hasta lo más alto! ¡Y el elevador! ¡Ese no es el elevador! Me van a culpar por todo lo sucedido. ¿Debo salir de aquí? ¡Claro que no, doctor! Todavía no está bien. ¡Vamos a darlo de alta! ¡Bravo! ¡H conclude! ¡Palvira, chica! ¡H stadium! ¡Olia, enfermera Winnie! ¡Tienes un amigo! ¡No se ve nada bien! ¡Por aquí, muchacho vendado! ¡Ah! ¡Ahhh! Para poder trabajar en un hospital, debes tener pacientes. El pájaro loco en Super Cable. Me encanta la temporada de deportes. Estoy yo, la televisión y todo lo que pueda comer. Sí, es un día fantástico para un emocionante juego de badminton. Aunque tiene partes malas. Es un hermoso día, perdón. Me encanta este tipo de juego. Mejor voy por un poco más de comida. ¿Dónde habré puesto lo que más me gusta? Esto concluye nuestro adelanto gratuito. Si quieren ver los juegos montañosos, llamen a su compañía de cable y pague hoy mismo. ¡Ay no! ¡Mis juegos de la montaña! ¡Felicidades, señor Morsa! ¡Ya es un suscriptor oficial de cable! ¡Qué alegría! Yo tengo bonos por cualquier referencia, señor Morsa. Tal vez tenga algunos amigos por ahí que quieran disfrutar de los juegos montañosos. ¿Alguien dijo juegos montañosos? No habrá juegos montañosos para mí. Solo el canal suizo. Oye, amigo, ¿podrías poner el cable en promoción para un verdadero patriota escocés? Los juegos montañosos es el orgullo de mi pueblo. Yo los he visto desde caer a un pequeño pajarrillo carpintero en su nido. No doy descuentos en mi red televisiva. Paga el precio completo al igual que lo hacen todos. ¡Ay no puede ser! Faltan dos horas para que empiecen los juegos y no puedo pagar todo el precio. ¡Necesito cable! ¡Qué bien! ¡Ya tengo el canal suizo! Disculpe, señor Morsa, pero olvidé una parte crucial para su cable. La caja negra. De acuerdo, señor M. Lo llamaremos de la compañía de cable. Díganos cuando su receptor parabólico le esté dando la mejor recepción. ¡Hola! Muy bien, señor M. Solo necesito recorrer los canales y detenerme en el 47. ¡Deténgase ahí! ¿Podría subir el volumen? Ahora no le cambie, digamos, por una semana. Mientras hacemos nuestros propios ajustes técnicos. Solo estoy revisando su servicio, señor Morsa. ¿Cómo está funcionando su sistema de cable? Todavía no entra la señal del cable. ¿Qué? Solo estoy probando si funciona. ¡Pajaro loco! Es un delito federal hacerse pasar por un hombre de cable. Te voy a estar vigilando muy de cerca. Ese contrato de cable está a nombre del señor Morsa y para verse solo en una televisión. Ah, si el cable está conectado a la televisión del señor M, no hay ningún problema para mí. Los vecinos también deben compartir sus cosas. Bienvenidos a Cocinando con Albóndigas en el canal suizo, seguido por el programa del momento. ¿Quién quiere una tarjeta de crédito? La receta de hoy se trata de cómo cocinar con plutonio. Convertirlo en el perro caliente o muy corriente. ¿Qué? Eh, mira, el alfabeto de mi sopa está escribiendo un mensaje. No golpesa el guapo pájaro carpintero. Y ahora nuestro secreto es el orégano. Necesito ver los juegos. Un momento. El cable está registrado a nombre del señor M, así que solo se puede ver en casa del señor M. No hay problema. ¡Oh, qué extraño! Únicamente este día se transmitirá simultáneamente la cobertura de todos los eventos de la cifra. ¡Esto es tuyo! ¡Oh, qué extraño! Olvidaré el cable. La mejor recepción del planeta es el satélite. Tres, dos, uno. Y la mejor parte es que es gratis. Ahora nunca voy a ver los juegos montañosos. Quedas arrestado por violación del aeroespacio, violación de los tratados internacionales de satélite, violación de leyes federales de zonas locales y en general por haber tenido malas ideas. ¡No puedes arrestarme! ¡No puedes arrestarme! ¡Yo no, pero él sí! ¡Ay, qué bien! Aquí sí tienen los juegos montañosos. Los únicos juegos aquí son damas chinas por correo y una pequeña diversión de niños que se llama ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Todo lo que yo me propongo lo logro como es ver los juegos montañosos! ¿Podría subirle al volumen, joven? ¡No puedes arruinarles! ¡No puedes! ¡No puedes arrestarme! ¡No puedes arrestarme!